¡Suscríbete y dale a la campanita! Muy buenos días, bienvenidos un día más a un análisis mañanero. Tengo una teoría, tengo una teoría que creo que es bastante interesante, que posiblemente se lleve a la práctica. Y esta tarde os la voy a contar. Creo que tiene toda la lógica del mundo pegándole vueltas. Creo que hay gente que la puede apoyar y le verá su lógica. Porque es que hay una guerra de valores importante. Entonces, bueno, lo vamos a ver esta tarde. Por lo demás, la cosa en Ucrania se está poniendo un poco fea. Al final, los rusos quieren entrar de una forma o de otra. Es una realidad. La circunstancia encima la aprovecha Biden para lo suyo. No es un buen momento. La verdad es que no es un buen momento. Sobre todo porque al final quien sufre es gente que no tiene nada que ver. Que estaban llevando su vida. Que sí, que tenían sus conflictos ahí en la zona de Donbá y demás. La parte de este del país más prorrusa. Pero bueno, intentaban de alguna forma europeizarse. Olvidarse de la presión del yugo soviético. Para irse al yugo de la democracia que tenemos ahora. Pero bueno, a ver. Sin acritud. Yo prefiero el yugo de la democracia que tenemos ahora que ese yugo soviético. Evidentemente. Entonces, bueno. Una pena que esa gente que intenta hacer su vida normal y salir adelante. Se lo trunquen por las ambiciones de cuatro idiotas. Que lo que tenían que hacer es subirse a un ring. Claro, evidentemente no puede subirse a un ring Putin con el presidente de los Estados Unidos de América. Porque eso es imposible. Aparte que no le aguantaría una bufetada, evidentemente. Está claro. Pero no sé. Más allá de esas cosas. Y de estas dilucidaciones tontunas. Joder, pues me parece que es una pena. Es una pena. En fin. Pero el mundo es así. Los humanos somos así. Y oye, ya veo que os gustó lo del X-Seed que os presenté ayer. Si no lo has visto. Bueno, pues te aconsejo que veas el vídeo de ayer. Por lo menos lo que es la primera parte. La verdad es que es fantástico. Tiene una calidad brutal. Y bueno, pues haré un vídeo enseñándoos cómo hace las marcas y demás. A mí me ha parecido brutal. O sea, es tremendo. Tiene una calidad increíble. Ahora mismo lo tengo en la mano. Estoy con ello. Porque me parece que es fantástico. Entonces me haré un vídeo en el garaje. Marcando las chapitas para que veáis cómo va. Y la verdad es que es fantástico. Bien, el oro. Señores, el oro. 1.900 pavetes. 1.899,1. Ha estado hace un segundito. Vale. Ahí en 1.900.9. Cosa que está muy, muy bien. Está rondando esa zona de 1.900. La quiere terminar de romper. Ya ayer, fijaros. Cómo cerró por encima de estos máximos anteriores. Eso es una noticia espectacular. No buena, espectacular. Bueno, pues ahora que nos queda. Pues romper los siguientes que tenemos por aquí. Vamos a ampliar. Vale. Cerrar por encima de estos que tenemos en 1.908, 1.909. Más o menos ahí. Y después ya irá por la siguiente montañita. Que está en 1.958. A partir de ahí, los 2.000. Es que una vez que pasemos esto, nos vamos a ir a 3.000 muy, muy rápido. ¿Por qué? Porque las reservas de oro, ya sabéis que es lo que está pasando con ellas. Todo el mundo lo quiere. Y claro, el mercado se protege. Formas de protegerte, evidentemente, puedes coger oro tokenizado. Puedes coger oro físico. Puedes coger oro en ETFs. Da igual. Vale. Da igual. Pero, evidentemente, si tú piensas en un conflicto complicado, pues algo de oro. Pero, yo digo siempre diversificar, ¿no? Un poquito de oro físico. Un poquito de oro, da igual. Lo puedes tener en forma de joya. Lo puedes tener como te dé la gana, ¿vale? Y así, además, tienes contento al personal. Bueno, a ver, al que le guste la joya. Porque yo tengo la suerte de que a mi mujer no le gustan. Con lo cual, bueno, pues, ahí tengo que hacer, no sé, no sé cómo hacerlo. Pero, bueno, al final, la forma más sencilla es tener cuatro joyitas. Y, bueno, pues, si en un momento dado hay algo, hay algo que se va todo al carajo, Dios mío, y tal, pues, bueno, pues tienes oro físico. Pero, yo es que no soy muy partidario. Yo sé que, bueno, pues algún joyero me dirá, eh, qué cabrón, ¿qué no? No, no. En forma de joya, yo creo que es el joyero para el que está para hacer joyas, ¿no? Pues el oro en forma de joyas creo que es mejor que en forma de lingotes. ¿Por qué? Porque un lingote, como lo vean, te lo van a confiscar. Puede pasar un poco de todo, ¿vale? Un poco de todo. Sin embargo, las joyas, pues, son joyas. Son cosas que has acaparado, has acumulado a lo largo de la vida. Y, bueno, pues, ahí están. Y cada kilito, pues, es un dinero. Evidentemente no es algo para tener en casa. Ya no digo más. A partir de ahí ya cada uno que tome sus conclusiones. Bien. Si quieres invertir en oro muy sencillita, de una forma muy fácil, pues, puedes venir a FTX. ¿Vale? Como tengo yo, y vas comprando poquito a poquito. Yo voy comprando poco a poco. ¿Cuándo voy comprando? Cuando pasan las cosas. Es decir, yo ya tengo, ya sabéis que tengo comprado hace tiempo. Ahora, ¿qué me falta? Una ruptura. Si yo veo ahora la ruptura de los 1900, pues, que está ahí, ahí, pues, seguramente ya voy a comprar otro poquitito. ¿Vale? Yo voy pellizco a pellizco. Y, joder, y compres a medida que sube. Sí, claro, yo quiero comprar a medida que pasen las cosas. Que luego baja, compraré, evidentemente. Evidentemente, ¿vale? Pero, bueno, vamos a ver. Por eso tengo esta línea. ¿Veis? Esta línea que os acabo de marcar aquí. Para mí es mi mayor fiabilidad. Y cuando vuelva a caer, que caerá. No tiene por qué caer el precio. ¿Vale? Pero si esa línea y sea un punto de tendencia, pues, es otra compra. Ya está. ¿Que no cae ya es la ruptura y ya empieza a subir? Pues, fantástico. Fantástico. Sí, me da igual comprarlo un poquito más. Si no, lo pienso soltar hasta un tiempo. ¿Por qué? Porque cuando se está acumulando de esta manera, los bancos centrales, inclusive los bancos centrales, ya no es solamente una cuestión de que es que los cuatro frikis que estamos en el mercado. No, 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 no. Los bancos centrales, Rusia, China, todos están acumulando un huevo de oro. Pues, chico, donde fueres, haz lo que vienes. Y si vienes al mercado y ves el mercado eso, Dios, the trend is your friend. La tendencia es tu amiga y la tendencia del oro es alcista. ¿Bien? En cuanto a nuestro querido amigo Bitcoin, está, bueno, pues, bitcoineando. Está en la zona, ahora haciendo una zona horizontal. Tiene pinta de que lo que estamos haciendo es algo parecido a esto. ¿Vale? Para hacer una subidita, pan, luego volverá a caer, luego ya veremos a ver si vuelve a caer o no. Pero de momento la realidad es que parece que aceptamos que estamos dentro de un canal. Y, bueno, pues, yo hasta que no toquemos la zona de Golden Pocket no me quedo a gusto. Oye, si no lo tocamos y no vamos para arriba, fantástico, ¿no? Pero si hay un rebote desde la zona de Golden Pocket será de libro. Si no, yo tendría mis dudas, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque toda esta zona de máximos, aquí, aquí y aquí, es una zona completa, sobre todo, mirad. Si el centro de Golden Pocket, además, coincide, es que coincide clavaditos, que no es algo que nos inventemos. ¿Veis esta vela verde que hay aquí? Vale, pues esa vela verde que hay ahí, si le hacemos nosotros aquí nuestro... Joder, no se me ha quedado aquí, quita, abro. ¿Vale? Si le hacemos eso, ¿vale? Decimos, ¿vale? Toda la zona de resistencia, ¿vale? Está ahí. Ahora, si yo la bajo para coger bien parte de la vela verde, toda esta zona de aquí, esta zona también de máximos, toda esta zona en la que acumuló, que para mí es la zona real de soporte actual, pues tengo que justo el centro del Golden Pocket, ¿vale? Es la zona en la que debemos parar y una zona de rebote importantísima. Vamos a dejarlo ahí marcado, para que sepamos de dónde viene cada cosa. Si yo me voy al máximo y me vengo al mínimo, ¿vale? Veis cómo entre mi línea azul y mi línea blanca está el Golden Pocket, ¿vale? ¿Por qué se llama el Golden Pocket? Porque psicológicamente, al final, el ser humano hace lo de siempre. Una zona en la que mucha gente acumula compras. En ese porcentaje. ¿Por qué? Pues porque somos humanos, porque somos así y repetimos la historia y una y otra vez. Nos tropezamos con la misma piedra una y otra vez. Entonces, para que eso no pase, para no volver a tropezarnos, pues lo que hacemos es calcularlo. Y de aquella manera, pues bueno, intentamos solventarlo. Que evidentemente este movimiento se nos podría venir a la parte inferior, más chunga, que no queremos. Que sería esta línea dorada que tengo aquí. ¿Veis que está en el TP2? En el centro del TP2. Pues sí podría venirse a la zona de 35.600. Claro. A la zona de 0.7, ya lo sabéis, ¿vale? Es la zona que es. Y justo coincide con el centro del TP2. Es casualidad. No, no es casualidad. Son números. Son jodios números. Pero jodios números en base al comportamiento humano. Ya está. Cuando hay euforia, el mercado sube porque hay euforia y todos se comportan de la misma manera. Sabiendo que va a haber un tope, sabiendo que nos vamos a meter en un ostión después, pero aún así la gente sigue comprando y se siguen cometiendo esos errores. Cuando hay food y el mercado se va para abajo, la gente vende en histeria y al final tenemos la duda. Dicimos, ay, cago, vendo, vendo, vendo. Y la mayoría al final coge y le da el botón. Y por eso se llaman manos blandas, porque al final no aguantas la presión. Y cuando encima llevas mucha pérdida, ya te han cansado, te han agotado, pues es normal. Eso es lógico. Pero es contra lo que hay que luchar. Es la batalla está ahí. La guerra está ahí. Y si quieres ganar la guerra, todas estas batallas tienes que hacerlas, bueno, pues intentando hacerte a ti mismo el menor daño posible. Vamos a cerrar esto aquí, que se vea bien. Bien, dicho esto, pues bueno, en cuatro horas seguimos haciendo cuerpo rojo. No ha cambiado absolutamente nada. Apenas hemos subido aquí un poquitín. Nada que vaya a ningún lado. La caída de la zona roja a la zona de total sobreventa estaríamos justo en esta zona. Lo cual la doy por muy buena. Y bueno, pues si marcamos el canal, en realidad no es muy paralelo. Si marcamos de este punto a este punto, no es muy paralelo. Se abre un poco. Vamos a ampliarlo para ver si conseguimos dejarlo. Bueno, está, por menos, hemos dejado bastante bien en la primera. Más o menos. Ahí está. Se abre, se va abriendo un poco, pero bueno, tampoco es importante, ¿vale? Ese detalle tampoco es importante. Lo importante ahora mismo es ver dónde hace el siguiente toque. Y a partir de ahí, a ver si conseguimos que vaya a la parte superior. Anime un poco el mercado y sobre todo romper esta línea de tendencia. Y romper esta línea de tendencia del canal que tenemos ahora mismo ahí formado. Que no nos indica nada bueno. Cualquier pérdida del canal, que podría ser. Bueno, pues tenemos una aceleración importante a soportes importantes, ¿vale? Y bueno, de momento pienso que esta línea roja, toda esta zona roja, puede valer de soporte. Que está entre los 38.277 y los 38.829. Como veis, es una zona más pequeña de lo habitual. Es una zona de apenas 600 dólares. Que bueno, que es muy pequeña para el precio que tiene Bitcoin ahora mismo. Ten en cuenta que 600 dólares era una zona buena cuando Bitcoin estaba rondando los 6.000. O sea que ahora mismo, pues el margen, pues evidentemente es mayor. Y el Golden Pocket, pues por eso también tiene su historia. Que está entre los 37.773 y los 39.290. Cualquier pérdida, ¿vale? Del canal que tenemos ahora mismo. Por ejemplo, si hoy perdiésemos la zona de 39.660, pérdida, ¿vale? Pérdida real, salir y cerrar por fuera. Y mañana confirmamos por fuera. Pero claro, mañana es domingo. Mañana puede pasar de todo. Y si nosotros estamos yendo más abajo de lo que cerraron los futuros del CME, ¿vale? 39.935. ¿Vale? Si nosotros estamos más abajo, que estamos ahí más o menos, de momento, 39.935 y ellos están en 39.935. O sea, estamos clavaditos ahora mismo. Bueno, pues tendremos que estar roneando el fin de semana a lo largo de esa zona. Y hasta que no habrá en los futuros, yo dudo que vaya a haber. Ahora sé que hay una hecatomba, hay una noticia mala, malísima. Y los inversores decían vender. Es feo estar por debajo de la media de 204 horas. Es muy feo. Y en diario, bueno, pues ya sabéis que yo soy partidario de... Si recuperamos la media de 50 en los próximos días, tiene que ser en los próximos días. O sea, tiene que ser ya. Llegamos, la perdemos. Ahora hacemos que ahora se ponga horizontal. Horizontalice. Se ponga horizontal. Conseguimos que se ponga más horizontal, pero para eso necesitamos que suba el precio. A lo mejor la podemos pasar y llegar a tocar la media de 200. Más allá lo veo difícil. ¿Por qué lo veo difícil? Porque históricamente ha sido así. Sí, históricamente ha sido así. Es decir, aquí, ¿vale? Que vimos, si cumplimos la pauta plana famosa que tenemos aquí, no, ¿vale? ¿Por qué? Porque, bueno, aquí nos da una pista. Cuando bajamos la bajada de mayo, perdimos 200. Fuimos a testearla. Fijaros. La primera vez no pudimos. La segunda vez, se intentó, se pasó media de 100 y no se pudo. Se vino atrás y ya roneamos. La volvimos a perder y al final pasamos, ¿vale? Entonces, todo eso, si hay que hacerlo, todavía queda un huevo para poder pasarlo, ¿vale? Todavía queda un montón para llegar a 51. Si eso va a ser así. O sea, me voy a lo antiguo. Pero, pero, siempre, anteriormente, ¿qué es lo que ha pasado cuando hemos perdido el precio? Pierde la media de 200. ¿Veis que nuevamente aquí lo perdemos? Volvemos a tocarlo. Lo pasamos de aquella manera. La perdemos definitivamente. Y, bueno, se metemos un castañazo importante. Volvemos a tocarla. La volvemos a perder. Pasamos. La volvemos a perder. Bueno, esto es el bicho, ¿vale? Esto es una de las veces. Si nos vamos a otra vez. Venga, ¿qué hacemos? La perdemos. Testeamos. Volvemos a caer. Volvemos a buscarla una y otra vez. No podemos. Ostión. Volvemos a buscarla. Ostión. Volvemos a buscarla. Ostión. Volvemos a acercarnos ya y que no pasemos ni la media de 100. Ostionazo, ¿vale? Hay que estar muy atento con esas cosas. Y la realidad es que estamos por debajo de la media de 200. Con lo cual, si hay más probabilidades en la historia de Bitcoin de... Y porque no hemos visto las veces anteriores, que son más catastróficas casi si caben. Si la realidad es que cada vez que la hemos perdido en un 9 a 1, más o menos. ¿Por qué? ¿Vale? Este es el 1. El resto es solo 9. Se ha ido al carajo. Pues tenemos que... Nosotros tenemos que descontar que nos podemos ir al carajo. Y con eso debemos de contar. ¿Vale? O sea, que nadie os engañe. Tenemos que contar con que nos podemos ir al carajo. Que luego no nos vamos al carajo y hacemos lo mismo que hicimos aquí. Oye, cojonudo. Eso quiere decir que estamos completando la pauta plana. Pero a mí, porque me diga Pepito, Juanito o Antoñito que puede haber una pauta plana, no quiere decir que la haya. Porque si ahora perdemos esto, todo el mundo diría... Ay, bueno, pero es que ha fallado la pauta plana. Pues claro que ha fallado la pauta plana. Puede fallar perfectamente. Pero bueno, si lo parece, vamos a actuar como si lo pareciera. Pero fijaros muy bien en qué hizo, qué movimiento hizo en esta ocasión. Cuando vinimos a tocar abajo. Y todavía no hemos tocado. ¿Vale? Pues muy sencillo. Después de caer, tuvimos una alza y otra caída. Ahora, después de caer, hemos tenido una alza. Nos queda la caída. Una caída, ¿vale? Bastante consolidada a lo largo de las semanas. Que al final terminó con una vela que abraza a una anterior justo en la zona de soporte. Y bam, nos vamos para arriba. Pero esto no es solamente en semanal. Si nos vamos a diario, ¿vale? Si nos vamos a diario, vemos como en la zona de soporte también tenemos una vela que abraza a la otra brutalmente. Y nos vamos para arriba. Pero no solo eso. Nos podemos ir... Hostia, parece un vendedor de enciclopedias. Enciclopedias. Y le voy a dar... ¿Vale? Nos podemos ir a la estructura que teníamos en cuatro horas. Y veis como intentó... No pudo. ¿Veis? Mecha, 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 mecha. Y nos vamos para arriba. Toda esta zona que abraza a la anterior. Y racatás. ¿Vale? Entonces, eso es en lo que tenemos que estar atentos. Ahí es donde está la historia de todo esto. Entonces, no pensemos que porque... Bueno, ya hemos hecho un amago aquí en un brocabezahombro que ya está perdido. Vamos, está totalmente perdido. No hay... Aunque hayamos pasado... ¿Veis que hemos parado en la misma zona? Pero ya esa estructura ya no está. Es muy similar. Pero no sería. Ahora bien. Si resulta que mañana tenemos cuatro noticias buenas y replicamos esto que hay aquí. ¿Vale? Este hombro principal que hay aquí. Y lo replicamos aquí. Subiendo muy rápido primero. Y luego yendo hacia arriba. Sí nos podríamos ir al centro del canal. Es decir, a los 48.800. Una vez hecho eso, ya veríamos si realmente se cumple la estructura. Pero con las noticias que hay yo lo veo bastante complicado. ¿Vale? Bastante complicado. ¿Que sería lo deseable y que sería lo que todos queremos? Pues por supuesto que sí. Pero en realidad el mercado no hace lo que nosotros queremos. El mercado hace lo que quiere el mercado. Entonces yo ahora os puedo preguntar. ¿Vale? Si yo me vengo aquí. ¿Qué queréis que haga el mercado? ¿Vale? Yo no os estoy preguntando. ¿Qué creéis que va a hacer el mercado? ¿Vale? Yo os pregunto. ¿Qué queréis que haga el mercado? Evidentemente yo creo que la mayoría. Quitando los que han hecho las cosas un poco mejor. Quiere que el mercado suba. Incluso los que han hecho las cosas bien. Quieren que el mercado suba. Porque bueno, a pesar de que queremos hacer compras un poco más abajo. Lo que queremos siempre es que el mercado suba. Como norma general. ¿Vale? Ahora bien. Os vuelvo a preguntar la pregunta de otra manera. Si vosotros tuvierais una gran fortuna. Si fuerais un gran fondo que tiene que responder ante clientes. Si fuerais un gran banco. Fuerais verse Hathaway. ¿Dónde querríais comprar Bitcoin? ¿Ahora en 40.000? ¿En 50.000? ¿O en 30.000? Entonces. Con eso. Con esa pregunta. Ahora responderme. Si fueseis un gran hermano del mercado. ¿Dónde mandaríais el precio? Si fueseis incluso una ballena. Que quiere que se revalorice el precio de Bitcoin. Y ve que no tira esto. Y que no tira esto. Y que no tira esto. ¿Dónde mandaríais el precio para que esto empiece a tirar? Si vosotros pensáis eso. ¿Vale? Más inversores en Bitcoin. Y que el futuro de Bitcoin sea más saludable y tire después más hacia arriba. Y tú estés ganando desde aquí abajo hasta aquí arriba. ¿Por qué? Porque cuando tú vendes como ballena. ¿Vale? Y tiras el precio. Tú tienes mucho más para comprar aquí abajo. La parte final de esa gente. Ojo que está horrorizada por el precio. Y que la suelta de las manos blandas. Tú como manos fuertes lo compras. Y ya empiezas a hacer que el precio suba. Y lo haces poco a poco. No lo haces de golpe. Sobre todo las compras. Para que no se noten. Y muchas compras ya sabéis que van por el mercado OTC. Es decir. Over the counter. Por fuera. Que no se ve. Que no se nota. No está aquí reflejado. Entonces pensar muy bien en eso. Porque una cosa es lo que queremos. Y otra cosa es lo que tenemos. En cuanto al mercado. ¿Vale? Y sobre todo si entendéis. O llegamos entre todos a entender al final. ¿Qué narices quiere esta gentuza de nosotros? Que son nuestros bitcoins. Eso está claro. ¿Dónde mandarían ellos el precio? ¿Vale? Si tú fueras ellos. ¿Dónde mandarías el precio? A partir de ahí. Quizás. Puedas entender mejor. Los movimientos del mercado. Y no pienses que. Estos son. Pues eso. Movimientos para. Para. Para destruir bitcoins. Y cosas así. ¿Vale? No, no, no. Son movimientos del mercado. Del mercado totalmente naturales. Y. Teniendo en cuenta. Que las grandes fortunas. Tienen un porcentaje. Muy. Muy. Muy pequeño. De su fortuna de bitcoin. Con lo cual. Si pierden. Si pierden. No les preocupa. Porque en su balance. Aunque bitcoin ahora perdiese el 50%. Y si fuese a 20.000. En su balance. Un 1% de la cartera. Que pierda el 50%. Sabiendo que es una inversión a largo plazo. Les da igual. Es que. Es que ni. Ahora bien. Claro. Si tú. Tienes el 100% de tu capital en bitcoin. Y resulta. Que bitcoin. Baja ahora. Un 50% a 20.000. Tú estás llorando. ¿Por qué? Porque tienes una mala gestión de cartera. ¿Por qué? Porque no sabes. Es normal. No hay que saber. Nadie nace sabiendo. Es algo que es lógico. Es algo que nos ha pasado a todos. Ahora bien. Tío. A lo mejor. Si resguardas un poquito en oro. Por ejemplo. Digo. Cuando llegue aquí abajo. Resulta que lo que tienes en oro. Ha subido. Y lo compras. A mejor precio. Encima. Con más dinerito. Y vuelves para arriba. Una parte. Otra parte. Estará en el día a día. Otra parte. Ya estará adentro. Y no la vas a tocar. Hay que diversificar. ¿Vale? Bien. Dicho esto. La dominancia de bitcoin. Bueno. Pues ayer subí un poquito. Hoy parece que tiene la misma pinta. Quiero volver a subir. Lo normal. ¿Qué ha pasado aquí? Porque se me ha ido esta línea aquí arriba. Qué cosa más rara. Algo ha cambiado aquí en el gráfico. Porque mi línea estaba pegando justo aquí. Esto. Ha cambiado algo en la subida de la dominancia. Algo ha variado en la gráfica. ¿Vale? Porque bueno. La línea está en su sitio. Está en este toque. En este toque. Pero. Había tocado la línea. Imagino que los que habéis visto en otros días la gráfica. Había tocado justo. Y se había venido abajo. Qué raro. Bueno. Algo habrán variado porque algo habrán hecho un ajuste. Bueno. Dicho esto. La cuestión es que ahora mismo lo que está haciendo. Creo que es un mínimo superior al anterior. ¿Vale? Para empezar a hacer un canal. Y ir hacia arriba. Si ese canal. Vamos a la historia de siempre. Si ese canal es bueno. ¿Vale? Y el paralelo. Funciona bien. Bueno. De momento. Paralelo. Paralelo. Es para el lelo. Más bien. Esto. Ahí. Toque aquí. Toque aquí. Toque aquí. Toque aquí. Y de momento ya tiene forma de cuña. Si va subiendo. Y va cerrando cuña. Va comprimiendo el precio. Es probable. ¿Vale? Bueno. No siempre pasa y pasa. Pero es lo más normal. Que sea una cuña alcista. Con connotaciones bajistas. Es decir. Que llegue. Toque un punto. Y diga. Que no puedo. Y me voy para abajo. ¿Vale? También podría ser. Ya veremos. Pero bueno. Esto. Esto. Esto es una guerra del día a día. Es una batalla diferente. Y ahora mismo podría hacer un máximo superior. Y volver a enderezarnos el canal. ¿Vale? Esto podría ser perfectamente. De momento vamos a dejarlo así. Para ir viendo. Y vamos adaptándonos a lo que nos va diciendo la gráfica. La gráfica no. Es la única que nos va a mentir. Las noticias nos pueden mentir. Pero la gráfica no nos van a mentir. Incluso las empresas con sus datos muchas veces nos pueden mentir. La gráfica no. Esa no miente. Bien. La capitalización del mercado. Estamos a la baja. Cayendo. En el momento que pierda esta zona de soporte. Pues vamos a los puntos de pivote que tenemos. Ya veremos. A ver qué tal se comporta. De momento un 0.14. Más bastante plana hoy. Bueno. Un sábado. Y bueno. Pues puede ser. Que hoy. De algunas. Algunas. Señales interesantes. Que nos puedan dar. Las altcoins. El oro. Tokenizado. Pues bueno. Ya hemos dicho que está subiendo el tokenizado. Y el no tokenizado. Da igual. Está subiendo todo el oro. Muy bien. En cuanto a nuestras queridas altcoins. Bueno. Aquí tenemos a Fastly. Que la estuvimos viendo ayer. Y bueno. Pues cerró un poquito. Un poquito feo. Por fuera del canal. Que no es una altcoin. Es una acción. Del mercado estadounidense. Podéis pedir lo que queráis. Cuando. Cuando. Analizamos. ¿Qué tenemos por aquí? Bueno. Pues Cryptarium. FSX. Velas. Naka. Perp. Waves. Bajando 5% también. Waves. Bueno. De momento. Ya perdiendo el canal. ¿Vale? Es el canal que le teníamos marcado. Aunque no está bien marcado. ¿Vale? El canal realmente está. Ahí. Y ahí. ¿Vale? El canal es eso. Y yo. Y yo. Es ahí. Ahí está el canal. ¿Vale? Igual que aquí también está marcado como el culo. Es que yo dibujo un mal. Eso es el canal. Pero vamos. Que yo pienso que lo va a perder. No. No porque yo haga esto. ¿Vale? Aquí. Este sí me vale más. Mejor toque aquí. Toque aquí. Falsa salida. Me voy para abajo. Yo creo que lo va a perder. No porque yo haya dibujado ahora así. Coincida que tal. No lo va a perder. No sé. Tal y como está la cosa. Lo normal es que lo pierda. ¿Vale? Y se nos venga otra vez a la zona de soporte. Neblio. 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 Pues eso. Un cuero por ciento. Igual. ¿Veis? Lo mismo que está haciendo Neblio. ¿Veis? Que aquí tenía pues un toque. Otro toque. Otro toque aquí. ¿Vale? Pues lo ha perdido. Pues ahora si lo ha perdido. Pues lo normal es que se nos venga la zona de soporte. Es lo lógico. Y bueno. Pues ahora es una cuestión de mucha paciencia. Vosotros tenéis que tener más paciencia. O sea. Fijaros. Si ese gran hermano del mercado del que hablamos tiene paciencia. Vosotros tenéis que tenerla por duplicado. Bueno. Pues veis que tenemos muy poquitas. Bueno. Dom sigue pegando ahí. Menos mal que nos dijeron lo de Dom. Yo te metí un poquito. No. A ver. No mucho. Ya sabéis que yo soy muy cauto. Pero me gustó. Me gustó mogollón lo que vi. Y bueno. Pues algo. Un poquitito. Durante un tiempo. Luego lo voy a vender. O sea. Yo no sé si la semana que viene posiblemente lo venda y ya está. A ver. Si hagas un buen beneficio. Y listo. Entonces llevamos ahí. Pues eso. Un 77%. Pues está bien. Vale. ¿Qué más tenemos por aquí? KLV. MVR. Bien. Buen proyecto también. Sí señor. Dodge. Mira la Dodge. Hay un 2.16 aguantando. Si no saldrá ya. Al perder estas zonas. Y si va a perder estos mínimos. ¿Vale? Seguro que sale el Elon Musk a decir alguna cosa de Dodge y vuelve a subir. O sea. Eso es algo que tengo yo bastante, bastante claro. Aunque si se va a todo el mercado al carajo. Se irá a ducha al mercado. También al carajo. Diga lo que diga el señor Musk. Pero es que cada vez que ha tocado y ha perdido. Recordar en esta mecha. En esta mecha salió a hablar y fijaros en la que lió. Buah. ¿Vale? Aquí también salió a hablar y dijiste cualquier tontería sobre Dodge y se va para arriba. Entonces bueno. Sabemos que no quiere por lo que sea. Imagino que es porque cobra en ello. Porque tiene mucho. Lo que sea. Cada vez que llega a un punto. Dodge rebota. Pues bueno. Pues habrá que comprarlo en ese punto. Más o menos. Y acumular un poquito. No tiene nada de malo acumular Dodge. ¿Qué tenemos aquí? Estas cosas nuevas. Está en esta zona intentando luchar por mantener el precio de salida. Y no irse a por los mínimos. Bueno. Monero. ¿Veis? Monero. Monero. Zcash. Son monedas de privacidad. Si tú haces una transacción en Monero. De un wallet a otro. Eso ya ha desaparecido. Es decir. Es un dinero que no se puede seguir. No se puede perseguir. Tal y como lo hace la red de Monero. Ya está. Y si le haces tres transacciones a tres wallets distintas. Ya ni te cuenta. Ya está más perdido que un pulpo en un garaje. Ahora. Si tu origen es tu nombre. Y tu destino es tu nombre. Entonces estás jodido. Evidentemente. ¿Por qué pillaron a esta gente de Estados Unidos? ¿Te habían robado tantos bitcoins y no sé qué? Pues porque no lo movieron a las redes correctas. A partir de ahí. Ya cada uno que toma las conclusiones que quiera. Bien. Presearch. Presearch. El dinero gratis. También dinero gratis. Del bueno a 0.23.3. Cada token. Guay. Guay. Ahí estamos a tope. A ver si llega otra vez a la punto de soporte. Y en vez de debilitarlo. Ya rebota. Y rebota. Y en tu culo explota. Sí, sí. Me parece que está prendiendo la línea de 200. Entonces puedo hacer pullback. Pero como no se arreglen las cosas. Nos vamos a ir para abajo. Pero corriendo, corriendo. No pasa nada. Ya las venderemos más caras. Las venderemos el año que viene. Las voy acumulando. No hay prisa ninguna. Es que en esas cosas no hay prisa ninguna. Eso es lo que nos damos cuenta. ¿Por qué los ricos van como van? Porque no tienen prisa ninguna. Y si tú tienes, por ejemplo. Tú ya vives de un sueldo. Tienes una nómina. Me da igual que te quieras dedicar en esto o no. En un futuro. Vamos a ver. Cardano. Eso me es indiferente. ¿Vale? Pero el traspaso no se hace en dos días. Es decir. Yo tengo una vida. Tengo una nómina. Tengo un trabajo. Y empiezo a invertir en Bitcoin. De momento empiezo a invertir. Pues normalmente compro un poco de Bitcoin. O he comprado unas Shibas. Yo que sé. Yo te voy a saber cada caso. Es muy particular. Y luego de repente me entran las prisas por hacerme rico. O por ganar dinero. Pero si ya está. Si mi vida es así. Entonces lo que quiero hacer es mejorarla. Entonces las prisas siempre han sido malas consejeras. Para todo. Para todo. Entonces pues simplemente. Lo que es más adecuado. Creo yo. Es ir poquito a poquito. Muy despacito. No tener prisa. No ir. Y dejarnos. De tonterías. Formarnos un poquito. Y saber. Qué cojones estamos haciendo. Eso es lo que hace falta. Entonces. Una vez. Que tú sabes. En qué mercado estás. Qué estás haciendo. Y qué. Pues. Si tienes. A ver. En el aspecto psicológico. Que corregir algo. Bueno. Lo corregimos y ya está. Pero no tengo ninguna prisa. Por. No debo. No debo de tenerla. Si estoy en un jodido curro. Que llevo toda la puta vida currando. He conseguido hacer unos ahorros. Y ahora me están puteando. Que encima con los impuestos. Tengo yo prisa por salir corriendo. A ver. Tengo cierta. Relativa prisa. Porque claro. Lo más bonito que tenemos es nuestro tiempo. Pero. Si yo consigo vencer eso. Ya os digo. Que. Te hinchas. Y. Si pasa lo que os voy a contar esta tarde. Nos vamos a hinchar. Nos vamos a hinchar. Todos. Bueno. Todos los que estamos aquí. Los demás que dicen que Bitcoin es una. Una pirámide. Pues. Pues no. En fin. Bien. Bueno. Poca leche más. Vemos como Cardano. Está haciendo. O. No está haciendo un doble suelo. Ya está perdiendo la zona de soporte. ¿Dónde se tiene que ir? Pues ya sabéis. Tenemos el TP1 marcado aquí hace tiempo. Entre los 0.83 y los 0.71. Aquí yo si puedo entrar en Cardano. ¿Vale? Yo en las subidas que hice. Los Cardanitos. Los siento mucho. Los solté. Prácticamente todo. Y ahora pues a lo mejor sí puedo entrar. Y puedo entrar en esta zona. Si no. No me vale para nada. ¿Vale? Véis que además tenemos aquí estas. Vamos a verlo. Así. ¿Vale? Lo que es. Esta mecha que hizo aquí verde. En su día. La primera que hizo después de la subida. ¡Pam! Pues justo. Nos coincide la parte de abajo de la mecha más o menos con la parte de abajo del TP1. ¿Qué hay en TP2? Por supuesto que hay en TP2. Pero bueno. De momento. Vamos a irnos con el TP1. Paciencia. Paciencia. Porque al final llega. ¿Vale? Bien. Recordar que dábamos por bueno. Yo cuando estábamos en 1.20. Decía. Bueno. Pues vamos a ver. Y sube. Y se vende. Y vuelve a caer. Y bueno. Pues sube. Y vendes. Y vuelves a caer. Y ya está. Y estamos en una. En un cripto invierno de Cardano. Realmente. Es que es lo que estamos. Es que llevamos cayendo. Desde septiembre. ¿Cuántos meses de caída llevamos? Octubre. Noviembre. Diciembre. Enero. Febrero. Cinco meses. Vamos a terminar febrero. Vamos a entrar en marzo. Van a ser seis meses prácticamente de caída. Ostras. Eso no es. Un. Un simple. Retroceso. ¿Vale? Entonces. Que la zona es buena. Vale. Que posiblemente haya que perderla. Para luego intentar recuperarla. Y empezar a crecer. O empezar a hacer un suelo. Empezar a crecer. Vale. Pero un buen trade. Yo creo que puede ser en esta zona. Que al final se va más al carajo. Pues bueno. Pues ya veremos. Pero de momento. Lo que no dicen las mediciones. Es eso. ¿Vale? Que hay un TP2. Por supuesto. Pero no. Prefiero. Prefiero no pensar en ese TP2. ¿Vale? Y bueno. Trabajar en base. Primero al 1. Y cuando pasen las cosas. Ya veremos el 2. ¿Vale? Porque claro. Si no me equivoco. Es aquí. ¿Veis? Desde este máximo. Que se viene a la zona de 100. El movimiento más importante. Que ha hecho. En esta última fase de caída. Tenemos el TP1. Pero claro. Es que el TP2. Fijaos. ¿Dónde está? En los 0.26. ¿Lo ves ahí tú? Yo no. ¿Vale? Bien. Dicho esto. Señoras. Señores. Mucha paciencia. Mucha cautela. ¿Vale? Y bueno. Pues intentar asegurar posiciones. La vela del día. Es muy fea. Y la vela. De la semana. No es que sea muy fea. Es que es. Terriblemente fea. ¿Vale? Con lo cual. Se cumplirá este patrón de subo y caigo. De subo y caigo. Antes de reventar a la alza. Yo creo que sí. Vosotros. ¿Qué pensáis? Me lo comentáis en comentarios. Y como digo siempre. Invertir con mucha cautela. Guardar liquidez. Y que la paciencia os acompañe. ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?